Se realizó el primer trasplante pulmonar hecho por robot y sin abrir el tórax, con una pequeña incisión. Parece ciencia ficción, ¿no Marisa? Algo que no podíamos imaginar en décadas atrás y hoy es una realidad. Esta operación se hizo en el Hospital Valdebron en Barcelona y es la primera que permite realizar un trasplante de pulmón mediante una cirugía robótica, completamente robótica. Había habido una experiencia previa en un hospital de Nueva York, pero en ese caso había sido en forma parcial. Ahora fue completamente realizada por un robot, pero lógicamente con la asistencia del personal médico con el trabajo del cirujano. Esto no reemplaza al médico, te lo digo a vos, preocupada por tu marido, no lo reemplaza. Y tu hijo. Y tu hijo también, no lo reemplaza, sino que es una ayuda que hace que la operación sea mucho más precisa, que el postoperatorio sea más corto, que produzca menos dolor, menor tiempo de internación. Y mira, fíjate, las imágenes que estamos viendo son las de esa operación. Qué maravilla. Esto fue realizado, como decíamos, en este hospital en Valdebron en Barcelona. Ahí vemos el trabajo del cirujano. Y este es el robot, este es el cirujano. Mirá cómo opera. Conectado en la misma sala, pero alejado, mediante cables, está operando. Ese robot que tiene, se llama Da Vinci, está disponible también en algunos sanatorios en la Argentina, y en el Hospital Posadas también. Y tiene estos cuatro brazos robóticos, que son quienes se convierten en las manos, digamos, del cirujano. Pero él opera a distancia. Y a través de sensores muy precisos que tiene, puede realizar una cirugía con mucho menor riesgo, porque esos sensores le van avisando si está tocando algo que no tiene que tocar, si va a cortar algo que no tiene que cortar, y así respetar la anatomía de cada paciente, que es siempre diferente. Estos robots fueron desarrollados para, pensados para el campo de batalla, para que pudieran operarse a distancia, no tener que exponer a los cirujanos a tener que trasladarse para operar, y que puedan a distancia operar allí en lugares de guerra. Se conoció una animación al respecto, ¿no? Claro, donde vemos la diferencia y los beneficios, ¿no? De este tipo de operación contra la operación de un trasplante pulmonar tradicional. Mirá lo que es tradicional. Se tiene que hacer una incisión de unos 30 centímetros, abrir el tórax por completo, en romper las costillas para poder llegar a los órganos, después coser. Una operación mucho más grande. Mirá lo que se hizo ahora. Ahí están trabajando esos cuatro brazos robóticos, una sola incisión pequeña de unos 8 centímetros debajo del esternón, arriba del diafragma. Desde allí ingresan y logran desinflar al pulmón que van a sacar, en este caso fue un solo pulmón el que tuvieron que trasplantar, y también introducir de la misma manera el órgano nuevo, desinflado, como si fuera un globo. Por ahí ingresa y después lo vuelven a inflar. Todo comandado por el cirujano allí a distancia. Este paciente de 65 años, en muy poco tiempo, ahí veíamos las imágenes, estaba caminando, estaba charlando, estaba afrontando su recuperación solo con paracetamol. Una gran recuperación, claro. En este tipo de operaciones, con esas cirugías enormes y esa apertura del tórax, requieren opiáceos justamente para tener unos calmantes fuertes. Ahora, paracetamol. Pocos días de internación y una recuperación realmente muy buena. Hablamos con un especialista, un médico que justamente investiga mucho y escribió un libro acerca de medicina del futuro, que ya no es tan futuro, porque está entre nosotros. Lo escuchamos. Esto lo hicieron a través de un robot llamado Da Vinci. Es un robot que ya es conocido hace unos años, que bueno, con el paso del tiempo, como toda tecnología, se va afianzando, va generando confianza. Los cirujanos se van capacitando en esta técnica. Y básicamente, yo estando en una estación, como jugando un jueguito metaverso, estoy con un joystick manejando las manos de un cirujano. De hecho, los joysticks son como anillos que uno mete a sus dedos, como si fuese manejando las pinzas, y uno va manejando en forma remota un robot cirujano. Tiene una precisión increíble, y lo bueno es que si se me tiembla la mano, o si se me pasa para todos lados, como si fuese un dron con sensores, no permite que me choque con ninguna estructura, generando un daño, cortando un vaso sanguíneo, o algo que son errores que pueden pasar a un ser humano. Esto lo que hace es asegurar los errores y mejorar la calidad de atención, la recuperación más rápida, y ni hablar los errores y las complicaciones que pueden hablar típicas de cuando uno está operando, porque las anatomías son todas diferentes. Uno estudia cómo es, por ejemplo, el corazón, pero cada corazón es distinto, la morfología, los tamaños, la ubicación, la rotación. Entonces, cada vez que alguien entra a una cirugía, se encuentra con un panorama nuevo, y bueno, esta tecnología tiene un montón de sensores que nos permiten mejorar, que tengamos complicaciones. A ver, pregunto, Gaby, ¿toda esta tecnología llega a la Argentina? Este robot, Da Vinci, está en algunos sanatorios en Argentina. En el sanatorio también, y en el año 2021, se hizo una operación urológica, justamente allí. En el hospital Posadas también se hizo una operación ginecológica, es decir, tenemos la tecnología, este es el camino, y si bien ahora operan estos robots con cable, en un futuro no muy lejano te va a poder operar, por ejemplo, tú cirujano, si vos viajaste, te ocurrió algo, te puede operar desde acá, a través de estos robots. Qué increíble. Impresionante. Impresionante. Gracias, Gaby. A vos, Gaby.